Me alegro de verte, coleguilla. Esas ratas están protegiendo la entrada a la bodega. He matado a 500 ya. Necesitarías ayuda para acabar con ellas. No te creas. Tu y yo, codo con codo. Sin duda, en minoría, en una misión imposible. Es perfecto. He matado a 300. Manos a la obra. Respaunean, son infinitas. Manos a la obra. Tonto el último. Hey, infiltración. Pelea de bar. Ah, por ello... ¿Murray? Si, no veo por qué no. Spamea cuadrado. Ahí me funciona. Corre y spamea cuadrado. Buen trabajo. Espera, Sly. Deja que te baje esos barrotes. Aquí tienes. Para pasar por encima, realiza un doble salto. Pulsa el botón X para saltar. Y púlsalo de nuevo en el aire para mantenerte más tiempo. Lo que... Ah, lo que tú digas. Parece que debes seguir tú solo. Bueno, estoy acostumbrado. Gracias por tu ayuda. Mueve un barril. Cuenta conmigo. Mueve una caja y súbete encima, tío. Escusas ya por poner excusas. Has visto tres botellas, por cierto. Un momento. Aquí no hay botellas. Le doy a L3 y no pasa nada. Salvo que aún no me hayan desvelado. Vale, ahora ya no vas a poder mover el barril a lo mejor. Pero bueno. No pasa nada. Tampoco estabas por la labor, parece. Esto no es una caja fuerte. Esto es una tele. Era una tele. Tío, tiene que haber cajas fuertes. Es literalmente el único motivo por el que jugué al primero. Abandonarás el trabajo actual. No sé de qué me estabas hablando porque no tienes subtítulos. Así que... Pasa por el oro como todo el mundo y ponte subtítulos, maldita sea. Barney, joder. Que somos especialicos. Sí, 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 sí. Arrastrate por debajo de esa mesa. Para ello, acércate a la mesa y pulsa el botón círculo. Son tus normas, no las mías. Quiero probar qué pasa si fallo. Aparte puede caer en borrache con el... Teniendo barriles, ¿quién quiere las botellas? Ajá. No se pueden atravesar. Ok. Son sólidas. Tenía que comprobarlo. Digo, a lo mejor puedo tanquear un poco el daño solamente porque sí. ¡Uh! Un solitario. Alguien estaba haciendo trampas porque hay dos ases de diamantes son, ¿no? Supongamos que sí porque nunca me acuerdo. ¡Hola! Los guardias con linternas son demasiado fuertes para enfrentarte a ellos. Arrastrate por debajo de la mesa para entrar sin que te vean. Tío, está el foco en toda la mesa. Si tú lo dices. Vamos a hacer como que se está limpiando los ojos y por eso no me ha visto porque madre mía. Ni los de Metal Gear Solid. Misión fallida. Amos, veste a la porra. Si entra por una parte que estaba iluminada completamente antes de la mesa. Pero ahí tendría que poder ir. Está claro que se tiene que poder ir. Puede que sea hasta secreto. Vamos a infiltrarnos. Tun, 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 tun. Se maneja un poco raro debajo de las mesas. Tienen dirección, no solamente recto. No solo una mesa. No solo una mesa. Ataque mesa. Y ahora que definitivamente tengo que estar detrás. ¿Por qué esto? Ah. También puede haber entrado por aquí. Qué cosas. No has oído nada. No es mal que no da cuarto romper cosas. Tres veces. Esto está mayormente cerrado y vale para absolutamente cero. Pero parece importante de alguna forma. Ya volveré. ¡Ey! ¿Cómo va eso? No has visto nada de nada. Gira la cosa de girar. Creo que la ha girado. Vale. Este conducto de ventilación lleva al club de Dimitri. No has oído nada. Fuera tiempo del botón círculo. Gírate que quiero los cuartos. Creo que me está oliendo. Porque vamos, es evidente que el sentido del oído no tiene ya a estas alturas. Ah, mira. Pues sí que parece que te oye. Qué cosas. Aunque tampoco reacciona así con la mayor prisa. Dios, se hace rara la cámara agazapándose. Para desactivar los rayos amarillos, debes eliminar a ese guardia. Al guardia que decía... ...y pulsa el botón triángulo para lanzarle por los aires. Luego pulsa el botón cuadrado para golpearle y acabar con él. Y luego rellena... ...el botón triángulo y luego el botón cuadrado. Que sí, que sí. Y luego rellena este formulario de 500 páginas. Y firma aquí, aquí, aquí. Y... Ups. No has oído nada. No has oído nada. ¿Y ahora? ¿Tampoco? Útil. Aunque para nada, pero bueno. Tampoco has oído nada. Vale, puede que haya... No, soy una estatua. Se supone que tengo que derrotarte con triángulo y cuadrado, pero... ¿Sabes qué? Voy a ignorar el consejo de Benley y así con todo el descaro del mundo. Y la escena esta que tenéis aquí preparada. ¿Por qué estás vigilando los rayos láser cuando tienes aquí... Los camerinos de probablemente gente importante... Para vigilar? Bien. En otras palabras, puedo hacer lo que me salga de los huevos y también funciona. Mmm... ¿Por qué hay un camino? Tengo que volver sobre mis pasos seguro. Este ataque sigiloso tan solo funciona con los guardias que no te han visto. Sí, funciona. Espera que este tipo se dé la vuelta y luego atácale. El ataque sigiloso no funciona con gente que no te ha visto. Que no he podido probar todavía. Estos láseres son complicados, no te voy a mentir. Es bastante raro. Eh... Soy un... Pilar? Tal vez. No. Mirad cómo anda. Qué estilo tiene. A veces que no, pero... Ataque sigiloso. Ah. No merece la pena. Ahora. Lo voy a hacer hoy. El próximo día no me voy a acordar de darle al triángulo y al cuadrado. Son dos botones. Eso es... Uno más de los que puedo recordar. De hecho, puede que sean dos más. Del máximo que puedo recordar. Así que... Para el próximo día se me ha olvidado hacer ataques sigilosos... A montones. ¿Sabes qué? Voy a hacer un ataque sigiloso a la rata. Solo porque sí. Solo porque puedo. Si te pones a luchar con esas ratas... Si te pones a... ¡Cállate! Se trata de una acción sigilosa. Se trata de que te calles. Le he hecho la acción sigilosa a una rata. Que me está subestimando. Que luego he alertado a todas las del barrio. Pero no pasa nada. No pasa nada. Literalmente la fabrican en masa. O sea... Tienen... Pensamiento en colmena. Todos los... Supuestos... Artistuchos estos... Te dicen que son todos especiales. Y que se creen todos que son aquí... Preciosos copos de nieve únicos y especiales. Pero luego son copia y pega. Luego son todo lo mismo. Todos te dicen las mismas mamarrachadas. Que no puedes entender. ¡Coño! ¡Guitarras y baterías! ¡Mierda! Eso cuesta más que tres monedas, creerme. Es cara esta movida. Pero oye... Sea para las sesiones de jazz improvisadas. Que también hacen todos... Porque son todos iguales. Pero bueno. ¡Uh! El piano tiene que costar más. Esto es marfil. Dos monedas y una cosa de vida. Te lo puedes tú de creer. Vamos a lo que quiera ser que sea. Pero no hay botellas aquí. Sacarme en otro sitio donde no podía ir con botellas, por favor. No botellas. ¡Bingo! El centro neurálgico de Dimitri. Vea esas ventanas y toma algunas fotos de reconocimiento. Usa el botón R3. Ya sabes. Presiona el joystick analógico derecho para abrir el pinocom. Ya está equipado con una cámara espía. Sly, utiliza el joystick analógico derecho para acercar o alejar la foto. Pulsa el botón R1 para hacer una foto cuando tengas una buena toma. Te haré caso cuando tengas subtítulos como la gente con subtítulos. Pero lo más importante, Barney, necesito una investigación. ¿Ese tío juega o no juega al golf? Oye, ¿juegas al golf? Dimitri, sonríe. Dimitri. Cheats. Ese es nuestro objetivo. Dimitri. Vividor y falsificador internacional. Ah, tenéis grabado una foto de Dimitri. Yo solo lo he hecho por arte. Lo he hecho por pasión por la fotografía. La imprenta de dinero. ¿Es una imprenta de dinero? Pues han cogido... Han cogido tres... Tres cosas de estas tres. Yo supongo que tendré que sacar... Imprenta de dinero. Sonríe. Qué ingenioso. Dimitri usa plumas de la cola de Clockware como placas de impresión. Por su extraña aleación no se desgastan. Parecen aletas... ...de natación. Pero bueno, más que plumas. Lo que tú digas. Y el generador. Cosa que probablemente explote. Tiene... Lo más importante... R3. ¡Eh Dimitri! ¿Quieres otra foto? ¿Dimitri, foto? No. Botón equivocado. Otra vez. Foto a los anillos que te voy a robar. ¿Quieres objetos de interés? ¿Dónde está el botón para hacerse el selfie? Caguen. Eh... Tiene un candado. Que es lo que más atención me llama. Dime que es 123. Muy cerca, aléjate. ¿Así te gusta? Todo el mundo es un crítico, de verdad, Barney. Aprende a usar subtítulos. Parece el generador que alimenta los sistemas de seguridad de aquí abajo. Parece cosa que hacer cataplum. Vuelve al piso, Franco, y diseñaremos un plan de ataque. Vuelve al piso tu padre. Dame tres botellas. ¿3% de esta zona? ¿O del juego en general? Madre mía, que resolución. Para habernos matado. Las fotos son un fiel reflejo de todo a lo que se enfrenta el ladrón moderno. Focos. Mesas. Patrullas reforzadas. Todo ello hace imposible el asalto directo. Árboles. Para resolver este rompecabezas, voy a necesitar más inteligencia. En primer lugar, cambia este cuadro intervenido por uno de la oficina de Dimitri. Cuando esté colocado, podremos escuchar sus comunicaciones. Dímelo en forma de tutorial. En segundo lugar, si ves al jefe, síguele. Podríamos averiguar algo estudiando sus movimientos. ¿Dimitri? Cuando entendamos bien la operación, esas plumas de la cola de Clockware serán prácticamente nuestras. O también Dimitri está por la calle. Le puedo cucar así en la cabeza, en la nuca. Y ya está. O no. Tendrá alguna llave o algo y entramos por la puerta principal como campeones. Vamos a ver si puedo comprar algo. Y por cierto, no he podido utilizar a... Murray. Supongo que luego podré, pero comprar los puños de fuego ahora mismo me parece inútil, ¿no? Bomba arrojadiza con detonación a distancia. Esto es matar por matar. Sed de sangre. Vamos a recoger la bomba de humo porque... Al fin y al cabo es el único personaje que puedo usar ahora mismo. Murray, ¿quieres ir por ahí en una... Afán destructivo por la ciudad? ¿No? ¿No? Ya voy yo. Hey, Sly. Puedes sacar tu vinocón pulsando el botón R3. Ya sabes que el joystick analógico derecho ajusta la cámara. Pues haz clic en él para mirar por los vinoculares. Te serán útiles para encontrar los nuevos puntos de partida que hay por toda la ciudad. Y también podrás leer los nombres de las misiones. ¿Sólo me falta una botella? Estaba bastante seguro de que me faltaban tres. Ahora hay enemigos mejores. Y mejores malo. Casi ha merecido la pena, aunque siendo honestos para nada. A ver, perdí tanto tiempo con las botellas. Pero hay misiones que hacen en diversos sitios. Y debería buscar al jefe solo porque sí. O sea, a lo mejor tienen la última botella. A lo mejor es el último insulto de este juego. Tenía la botella todo el tiempo el jefe o algo. Pero desde, ¿cuándo me falta solo una botella? O sea, sé que a lo mejor la calculadora humana no soy. Pero contar hasta 30 la última vez que miré me salía. Aunque probablemente después de la misión y de buscar las botellas se me haya olvidado. Porque es bastante probable. No cabe nada en el cerebro que no sea buscar botellas. Y aún así, me las saltaré en sitios súper descarados. La última tiene que estar en algún sitio súper enrevesado, vamos. Pero de mala persona. Ponerla porque no puede ser esto. Maldita sea. Y ahora conseguir todas las botellas mejor antes de hacer las misiones. No si me gustaría. Si me encantaría. Pero yo creo que han programado mal juego. Lo han puesto con una botella de menos. Esto no puede ser. Pero... Aquí... Faltan botellas. Es que no me lo puedo creer que me falten a más que una. Es frustrante hasta unos niveles insospechados. ¿Dónde estará la estúpida botella? La parte de arriba... Eso no es una botella si te refieres a eso. Salvo que haya que romperlo. Lo cual... Sería para matarlos. ¿Esa cúpula? ¿Qué edificio es ese? Porque no recuerdo haber subido a ese tejado nunca jamás en la vida. ¿Ese no es el edificio más alto? ¿El edificio con el pato delante? Vamos a golismear. Pero no hay camino para subir ahí. Y también hay que ser cabrón. Cúpula de... No, no es posible. Yo creo que estáis todos locos. Estoy en el reloj. Aquí no hay nada de nada. Y esta es la cúpula. Pero esa de arriba no es una botella. Me cago en su... Puta calavera. Solo porque sí... Le voy a pegar una paliza a este tío. Que no me ha hecho nada. Pero me da igual. Y tú también. ¿No te crees que no, rata estúpida? Ataque infiltración corriendo. Porque me suda los huevos la infiltración. ¿Sabes qué? A volar. Arriba. Arriba. Sube. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y por qué no carga? Porque desde un poco lejos no carga la botella. Porque he estado aquí como 100 veces. Y en el reloj. Mirando para allá. ¿Hay botella ahí? No. ¿Ahora sí? Ahora no. No, sí. Y aquí ya estoy mirando para abajo para no caerme. La madre que les parió. Tío. La distancia donde cargan los polígonos sé que estaba limitada porque es un juego de Play 2. Pero para las botellas lo podían haber aumentado. Ya están todas las pistas. Pero seguimos sin saber dónde está la cámara. Sigue mirando. Seguro que está ahí dentro. En algún sitio. ¿Qué cámara? ¿De qué estás hablando? Tengo que buscar otra cosa. Anda y veste a la mierda. Pero voy a suponer que esto ya es dentro de alguna misión. Cuando estemos casi para llegar a la sala del jefe. O a lo mejor Dimitri me va a mostrar dónde es si lo sigo. Pero por otro lado se llama Dimitri. Y que le den por saco. Y Barney me has vuelto a engañar con lo de las botellas. Hay que encontrarlas todas mamarracho. Cambia la frase si me vas a mentir. Te voy a dejar sin antena de comunicaciones por desgraciado. Mala persona. Nada más que aprovecharse de la buena voluntad de uno. Y están ahí. Reuniéndose en el callejón. Todos los toros. El caso es que Dimitri debería estar por alguna parte. Se supone. Aunque a lo mejor no ha aparecido todavía. Pero si me lo han mostrado súper descarado. Imagino que estará. Así que habrá que buscarle. Y también me ha dicho que utilice la cámara. Pero la cámara la usé antes. Es una mierda. La cámara. Uuuu. Aunque el sonido es el mejor sonido del juego probablemente. ¿Qué clase de sonido es este? No es el mismo sonido que la cámara en el 1 porque... Era un sonido decente. Tienes monedas brillantes en los pantalones y me gustan. Pero bueno. Pero... Es una especie de pedorreta un poco rara. Así en mojao. En húmedo. Así que vamos a hacer misiones. Y ese toro. S. S suena Dimitri, ¿verdad? S de Dimitri. Está claro. Vamos. S del símbolo del dólar pero no nos pagaban por poner... Espía. Oficina de Dimitri. La S es mi cuartel general. No estoy muy seguro por qué puedo volver pero... No es Dimitri como pensaba. Hay una misión aquí aunque me gustaría encontrar a Dimitri. Tú no Dimitri pero es pariente lejano. Me fastidiaría mucho saltarme una cosa. ¿Tú qué eres? Tío grande. La pistola para arriba. No sé por qué me recuerda a Dimitri. Venga, hombre. Si no me habéis visto. Abajo a las calles. Que estáis aquí haciendo parkour. Se pone de moda el parkour y aquí todo el mundo. No. Yo era de los primeros. Yo era de los orígenes en hacer parkour. Eso nada. Nada más que... Fachada que pone la gente. Pero no hacen parkour. De verdad. Esto mentira. Mira, Dimitri... Se puede ir a mierda en lo que a mí respeta. Vamos a hacer misiones. Esperemos que... Una misión... No sea literalmente la de Dimitri. Pero...